Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. En un video anterior veíamos como nació aquel inolvidable Manchester United de Alex Ferguson. El escocés llegó a Old Trafford a finales de 1986. El inicio fue bastante complicado. En sus tres primeras temporadas los Red Devils no ganaron títulos y la hinchada ya estaba presionando a la directiva para echar a Ferguson, algo que para Fortunio de esos propios hinchas nunca sucedió. Para la cuarta temporada el escocés ganó su primer título, una FA Cup en la campaña 89-90 que abrió camino a las decenas de títulos que vendrían año tras año. Con la ayuda de los canteranos Geeks, Beckham, Scholes, Boot y los hermanos Neville, sumado a hombres experimentados como Cantona, Roy King y Mark Huggies, el United fue el mejor club de Inglaterra y uno de los mejores de Europa en la década de los 90s. Hoy abren los servidores de Fútbol Team Latinoamérica, el primer juego manager de fútbol gratis en el que puedes ser tu propio jugador y unirte a equipos creados por otros jugadores. Encontrarás jugadores de toda Latinoamérica, no hay bots, todos son personas reales y es un juego de navegador por lo que no hace falta descargar aplicaciones externas. Fútbol Team es y seguirá siendo un juego gratis pensado para que cumplas tus sueños deportivos. Regístrate siguiendo el link de abajo en la descripción. Nos vemos en el estadio. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Además si eres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay o Paraguay, podrás ver gratis en directo todos los partidos de la Bundesliga. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo un enlace de descarga gratuita. Como todo tiene su final, esa primera gran plantilla de Ferguson se fue apagando. Marc Huggies de 31 años se fue a Chelsea en 1995. Cantona apresuró su retiro en 1997 a sus escasos 31 años. Y los Fergie Boys sufrieron su primera baja en 2003 cuando Beckham de 28 años decidió marcharse al Real Madrid. En ese momento, aquel gran primer grupo de jugadores tenía varias bajas sensibles. Y como sucede en la mayoría de clubes que consiguen el éxito, el ciclo ganador estaba amenazado. Sin embargo, Ferguson en ese mismo verano del 2003 tuvo la fortuna de fichar un diamante en bruto con el que reconstruiría su segundo ciclo ganador que sin duda fue más exitoso aún que el primero. En este video precisamente nos ocuparemos desde aquel verano del 2003 y veremos cuáles fueron las claves de esa renovación de los diablos rojos que les permitió seguir dominando Inglaterra y conquistar Europa y el mundo por segunda vez. El amistoso que cambió la historia del club. La lluvia que jugó a favor del equipo. El fichaje costoso de una joven promesa de 18 años que luego se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Dejar marchar a un canterano que luego se convertiría en el jugador más caro de la historia. Entre otras cosas, serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En la temporada 2002-2003, la relación Beckham-Ferguson estaba bastante deteriorada. Para colmo, aquel incidente entre ambos donde el escocés con su pie aventó un botín que fue a dar a la ceja de Beckham por el que recibió dos puntos de sutura fue la causa final del rompimiento entre ambos. En aquel verano del 2003, era inminente la salida de Beckham del Manchester United. Inicialmente, se habló de un posible traspaso al Barcelona. El club culé hizo una oferta oficial por el jugador, pero el mediocampista inglés le dejó claro a su agente que solo quería fichar por el Real Madrid. Por lo que el también interesado Florentino Pérez tuvo todas las de ganar y se llevó al jugador a cambio de 38 millones de euros. Por motivo de la Eurocopa realizada en 2004 en Portugal, el Sporting de Lisboa construyó un nuevo estadio para que fuera una de las sedes de esa competición. Su inauguración fue en agosto del 2003 con un partido amistoso que quedaría marcado en la historia por un hecho bastante relevante. Para ese evento inaugural, el club de la capital portuguesa invitó al que era en ese momento el vigente campeón de la Premier League Manchester United. El encuentro finalizó 3-1 a favor del local que dejaba como perdedores a los diablos rojos. Sin embargo, en aquel partido, el club inglés realmente ganó mucho más de lo que podía aportar un partido amistoso. Ese día de primera mano pudieron observar y valorar el talento del joven portugués de 18 años Cristiano Ronaldo quien había tenido un gran partido. Tanto el cuerpo técnico encabezado por Ferguson como los propios jugadores del United quedaron impresionados con el talento de la joven promesa, por lo que su fichaje se dio de inmediato a cambio de 19 millones de euros. Es decir, por la mitad de lo que días atrás habían vendido a David Beckham. Dos años atrás en verano del 2001, Ferguson había fichado al centro delantero neerlandés de 25 años Ruth Van Nistelrooy, comprado al PCV Eindhoven a cambio de 29 millones de euros. Y un año atrás en verano del 2002, fichó al defensa central de 23 años Rio Ferdinand, comprado a Leeds en 43 millones de euros. En esa campaña 2003-2004, la primera de CR7 en Inglaterra, el rendimiento del United fue el siguiente. En la Premier finalizaron en tercera posición con 75 puntos, a 15 de diferencia del campeón invicto Arsenal. Y en la Champions League cayeron en octavos de final con el que sería el campeón de esa versión Porto con un global de 3-2. El único título que ganaron fue la FA Cup derrotando al Millwall en la final 3-0, con goles de CR7 y doblete de Nistelrooy. Aquel título sería el último que Ferguson ganó de esa competición. En adelante, el estratega escocés nunca más volvió a ser campeón de la FA Cup. En verano del 2004, hubo otra baja y una alta importante. Nicky Wood se convirtió en el segundo Fergie Boy que se marchó del equipo. A los 29 años se fue al Newcastle a cambio de 4 millones de euros. Y la alta más importante de aquel equipo fue la del centro delantero inglés de 18 años Wayne Rooney, comprado a Leverton en 37 millones de euros. Una suma bastante considerable para la época, teniendo en cuenta la poca edad del jugador que sin duda lo convertían en una apuesta arriesgada para el futuro. Pero esa apuesta Ferguson la ganó con creces, ya que ese joven años más tarde se convirtió en el máximo goleador histórico del club. En esa campaña 2004-2005, aquel United en reconstrucción no pudo ganar títulos. En la Premier finalizaron por segunda temporada consecutiva en tercera posición, esta vez con 77 puntos a 18 del campeón Chelsea de Mourinho. Y en la Champions League, también por segunda campaña consecutiva cayeron en octavos, esta vez frente al Milan con un global de 2-0. En verano del 2005, se marchó el tercer Fergie Boy, y el último que lo haría antes de su retiro como jugador. El lateral derecho Phil Neville de 28 años, vendido a Everton en 5 millones de euros. En ese mismo mercado de verano, Ferguson hizo cuatro fichajes claves a bajo costo para casi completar la reconstrucción del equipo. El central serbio de 24 años, Vidic, compraba al Spartak de Moscú en 11 millones de euros. El lateral izquierdo francés de 24 años, Patrice Ebrard, compraba al Mónaco en 8 millones. El medio centro ofensivo surcoreano de 24 años, Jisun Park, comprado al PCV Eindhoven en 7 millones de euros. Y el cuarto fue el portero neerlandés de 34 años, Edwin van der Sar, compraba al Fulham en 4 millones. En esa campaña 2005-2006, el United tampoco pudo ganar la Premier. Finalizaron segundos a 8 puntos del imparable Chelsea de Mourinho que ajustaban dos ligas consecutivas. Y en la Champions League de forma increíble, los Diablos Rojos cayeron en primera fase, ocupando la cuarta posición del grupo con 6 puntos, superados por Villarreal, Benfica y el Lille. El único título que ganaron en esa temporada fue la Copa de la Liga en la que derrotaron en la final al Wigan Athletic con un contundente 4-0, con goles del francés Saha, CR7 y doblete de Wayne Rooney. En verano del 2006, Ferguson hizo dos movimientos importantes en el equipo. Vendió a Ruth Van Nistelrooy de 30 años al Real Madrid en 15 millones de euros. El centro delantero neerlandés estuvo en el United 5 temporadas, donde tuvo la mala fortuna de estar en un periodo de reconstrucción del equipo donde no fueron tan protagonistas. Sin embargo, sus goles fueron claves para que el club ganara 5 títulos durante su permanencia. Siendo el más importante la Premier League de la 2002-2003, donde a propósito fue bota de oro de la Premier con 25 goles. El otro movimiento importante de Ferguson fue la incorporación del mediocentro inglés de 25 años Michael Carrick, comprado al Tottenham en 28 millones de euros. En esa campaña 2006-2007, aquel renovado Manchester United de Ferguson ya era una máquina aceitada funcionando en pleno. Van der Sar le devolvió la seguridad al arco. Vidic y Ferdinand se complementaron y se convirtieron en dos murallas en defensa. Gary Neville seguía en gran nivel de lateral derecho. Hebra con su gran rendimiento por banda izquierda justificó los escasos 8 millones que pagaron por él. En el mediocampo, Scholes y Carrick daban el equilibrio perfecto del equipo. El extremo por izquierda Ryan Giggs en su acostumbrado buen nivel. El extremo por derecha Cristiano Ronaldo ya de 22 años siendo esa su cuarta temporada en el equipo dando aportes increíbles en la ofensiva. Y arriba, el joven de 22 años Wayne Rooney ya convertido en un delantero letal, acompañado a veces por el francés Saha y otras por el sueco Henrik Larsson. En esa temporada 2006-2007, los de Ferguson volvieron al trono del fútbol inglés. Ganaron la Premier League con 89 puntos, superando en solo 6 al Chelsea de Mourinho, que recordemos era el vigente bicampeón consecutivo de la competición. De esta forma, el United rompió esa sequía de 4 años sin ganar la Premier, que de hecho fue el mayor tiempo que Ferguson pasó sin ganar la competición desde su primera conquista en 1993. Y en cuanto a la Champions League, de nuevo cayeron ante su verdugo Milan con un global de 5 a 3, aunque esta vez en semifinales quedando a puertas de la que hubiera sido una épica final frente a su archirrival Liverpool. En verano del 2007, Ferguson hizo dos fichajes claves. El extremo izquierdo portugués de 20 años, Nani, compraba el Sporting de Lisboa en 26 millones de euros. Y el mediapunta argentino de 23 años, Carlos Tevez, solicitado préstamo al West Ham a cambio de 13 millones de euros. Estos dos jóvenes atacantes se unieron a la ya consolidada plantilla de los Diablos Rojos que lo conquistaría casi todo en esa campaña. Iniciando la temporada, ganaron la Community Chill, venciendo al Chelsea de Mourinho a penaltis después de un empate a uno. En la Premier League renovaron el título. Esta vez, sacándole de nuevo un margen mínimo de 2 puntos a Chelsea, ya dirigido por el israelí Abraham Grant después de la renuncia a principio de temporada de Mourinho. Y en la Champions League, el equipo consiguió el anhelado objetivo. En primera fase, Manchester United lideró el grupo F con 16 puntos, superando a la Roma, el Sporting de Lisboa y al Dinamo de Kiev. En octavos de final, eliminaron a Lyon con un global de 2 a 1. En cuartos le ganaron a la Roma 3 por 0. En semis, derrotaron a Barcelona por la mínima diferencia con gol de Paul Scholes. Y en la final, enfrentaron a Chelsea. El marcador lo abrió CR7 de cabeza al minuto 26. Y antes del descanso en el 45, Lampard hizo el empate blue. En el segundo tiempo no se sacaron ventaja y en la prórroga tampoco. Por lo que aquel título de Champions sería el noveno de la historia que se definiría desde el punto blanco. Aquella tanda de penaltis se caracterizó por pocos desaciertos. Cristiano Ronaldo fue de esos únicos que desperdiciaron el cobro. Pero la lluvia que caía en ese momento sobre el césped del estadio de la capital rusa conspiró a su favor. Terry tuvo en sus pies el título para su equipo en el quinto cobro, pero de forma increíble se resbaló y erró también su oportunidad. Luego se fueron a otros dos cobros y Anelka falló para los blues. Y de aquella forma, el United después de 9 años de no ganar la Champions League, lograba su tercera conquista. Y Alex Ferguson entraba en el selecto grupo de los entrenadores con dos ligas de campeones ganadas. En verano del 2008, los movimientos en fichajes más importantes fueron las incorporaciones del centro delantero Dimitar Berbatov, comprado al Tottenham en 38 millones de euros. Y la venta del central de 21 años Gerard Piqué vendió al Barcelona en 5 millones de euros. Ferguson había fichado al español cuatro años atrás proveniente de la Masía en esa misma cantidad de dinero. Pero errores puntuales del jugador en partidos de la Premier le animaron a dejarle marchar de nuevo al club azulgrana. Iniciando aquella campaña 2008-2009, el United ganó la Community Shield derrotando al Portsmouth a penaltis después de un empate sin goles. En la Supercopa de Europa, de forma sorpresiva, perdieron el título frente al campeón de la Europa League el Zenit de San Petersburgo con un marcador de 2-1. A mitad de campaña ganaron la Copa de la Liga inglesa derrotando en la final al Tottenham a penaltis después de un empate sin goles. Y en el Mundial de Clubes se convirtieron en campeones del mundo derrotando a Liga de Quito por la mínima diferencia con gol de Wayne Rooney. En la Premier League por tercera campaña consecutiva fueron los campeones. Aquella vez superando a su archirrival Liverpool por escasos 4 puntos. Y en la Champions League de nuevo hicieron una notable campaña. En primera fase comandaron el grupo con 10 puntos superando al Villarreal, al Albor Noruego y al Celtic. En octavos eliminaron al Inter de Milán con un global de 2-0. En cuartos derrotaron al Porto 3-2. En semis vencieron al Arsenal 4-1. Y en la final cayeron frente a Barcelona 2-0 con goles de Samuel Eto'o y Lionel Messi. Al final de esa temporada en verano del 2009, Cristiano Ronaldo se marchó al Real Madrid a cambio de 94 millones de euros. 6 años atrás, Ferguson fichó a un joven portugués de 18 años que nadie conocía. Luego le formó y le transformó en Balón de Oro para luego convertirlo en el traspaso más caro de la historia. Y en uno de los dos jugadores más importantes de la década. En ese mercado de fichajes, los otros dos movimientos más importantes fueron la contratación de lateral derecho ecuatoriano de 23 años Antonio Valencia con Bravo al Wigan en 19 millones de euros. Y la salida de Carlos Tevez al Manchester City. La dirigencia del United no se puso de acuerdo con la del West Ham y dejaron marchar al argentino al rival de Ciudad a cambio de 29 millones de euros. El rendimiento del equipo en esa campaña 2009-2010 no fue el esperado. En la Premier estuvieron a dos puntos de lograr un récord en el fútbol inglés. Ganar cuatro ligas consecutivas, algo jamás visto. Pero el Chelsea de Ancelotti no se los permitió haciendo un punto de más. Y en la Champions League fueron eliminados en cuartos de final por Bayern Múnich después de un empate a tres en el global resuelto a favor del club bávaro por la regla del gol visitante. En verano del 2010, el movimiento más importante fue la incorporación del centro delantero mexicano de 22 años Chicharito Hernández, comprado a Chivas en 8 millones de euros. Y luego en febrero del 2011, Gary Neville a sus 35 años y tras varios problemas físicos, decidió retirarse del fútbol, siendo el cuarto Fergie Boy que se marchó del equipo. Y el primero de ellos en lograr ser un one-man club, disputando en total 16 temporadas y media donde ganó la brutal cifra de 31 títulos. Iniciando la campaña, el United ganó la Community Shield derrotando a Chelsea 3-1 con goles de Toño Valencia, el recién fichado Chicharito y Dimitar Verbatov. En la Premier League recuperaron el trono, sacándole 9 puntos de diferencia a Chelsea y al Manchester City. Y adicional, Verbatov fue bota de oro de la Premier en esa temporada con 20 goles, empatado con Carlos Tevez del City. Y en la Champions League fue tal cual la campaña de la 2008-2009. El United tuvo un gran rendimiento alcanzando de nuevo la final, pero volvieron a encontrarse con el Barcelona que esta vez les ganó 3-1 con goles de Pedro, Messi y el Guajevilla. En esos últimos dos años, los de Ferguson tuvieron la oportunidad de haber empatado a Liverpool en Champions League, lo que sin duda hubiera sido épico. Pero para su infortunio coincidieron con ese Barcelona intratable de Pep Guardiola. Antes de continuar, te invito para que después del video veas la primera parte de este Manchester United si aún no la has visto, la cual publicamos hace pocos días acá en el canal. Y también te invito para que veas este otro referente al tridente neerlandés de finales de los años 80's, que conquistaron a Europa y el mundo con el AC Milan y la Eurocopa con la selección holandesa. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. En verano del 2011, Ferguson hizo movimientos importantes en el equipo. Van der Sar decidió retirarse a los 40 años y en su reemplazo ficharon al joven portero español David de Gea, comprado al Atlético de Madrid en 25 millones de euros. Y del equipo sub-23 subió al joven francés de 18 años Paul Pogba. En esa campaña 2011-2012, el equipo solo ganó la Community Shield derrotando 3-2 a su rival de ciudad. La Premier League la perdieron frente al Manchester City en aquella famosa definición en la última jornada con gol del Kun Agüero en el último minuto. Y en la Champions League hicieron una presentación para el olvido. Cayeron en primera fase ocupando la tercera posición superado por el Benfica y el Basilea. Luego relegado a la Europa League donde también de forma sorpresiva, cayeron en octavos de final frente al Athletic de Bilbao que los derrotó con un global de 5-3. En verano del 2012, los dos movimientos más importantes del United fueron los siguientes. El fichaje del centro delantero neerlandés Robin van Persie compraba al Arsenal en 31 millones de euros. Y el otro fue uno de los pocos errores que cometió Ferguson durante su estadía en Old Trafford. Dejó que el joven Pogba se marchara libre a la Juventus cuando de forma paradójica, el mismo United le fichó 4 años después en 105 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento. En años posteriores, el estratega escocés se excusó diciendo que él sí quería seguir contando con Pogba, pero que la gente del jugador Mino Rayola lo convenció de que se marchara a la Juventus. Lo cierto del caso es que Ferguson solo le dio 7 partidos al jugador en esa campaña 2011-2012, hecho que claramente motivó al jugador a marcharse y hecho que claramente compromete la culpabilidad de Ferguson. En esa campaña 2012-2013, el United hizo una presentación bastante discreta en la Champions League, cayendo frente al Real Madrid en octavos de final con un global de 3-2. Sin embargo, eso no impidió que Ferguson cerrara con broche de oro su carrera. Ganó la Premier League con 89 puntos, sacándole 11 de ventaja a su más cercano perseguidor Manchester City. Y con Van Persie, su más reciente fichaje siendo bota de oro de la Premier con 26 goles. En verano del 2013, Ferguson decidió retirarse siendo el entrenador más exitoso de todos los tiempos, poniendo fin a sus 27 temporadas al frente del equipo, ganando la brutal cifra de 38 títulos, que sumados a sus otros títulos ganados antes de estar en el Manchester United, suman la impresionante cifra de 49. Como lo dijimos en el video anterior, desde el nuevo formato de la liga inglesa hasta el retiro de Ferguson se disputaron 21 versiones, de las cuales el estratega escocés ganó 13, es decir, más de la mitad. En ese mismo periodo, Liverpool no ganó ninguna, y Ferguson hizo la brutal hazaña de remontar 20 a 18 ligas cuando a sus inicios en Old Trafford estaba 11 ligas por debajo. En ese momento, también Paul Scholes se convirtió en el quinto Fergie Boy que salió del equipo, retirándose a sus 39 años poniendo fin a su carrera con 27 títulos en su palmarés. Para la siguiente temporada solo quedó activo el sexto y último Fergie Boy, Ryan Giggs, que postergó su retiro hasta 2014 a los 41 años. En ese momento, el United le urgía una nueva renovación a su plantilla tal como le pasaba en 2003, pero esta vez Ferguson ya tenía 71 años, y de forma sabia decidió poner un alto definitivo a su carrera, marchándose por la puerta grande del templo que le erigió una estatua en sus afueras y nombró una tribuna con su nombre. ¿Será que Pep Guardiola puede alcanzar el número de títulos a Ferguson? El escocés se retiró con 49 conseguidos, siendo el más ganador de la historia. El entrenador español actualmente tiene 29, pero a sus 49 años perfectamente puede dirigir una década más, en la que quizá alcance al entrenador escocés. Déjanos saber tu opinión abajo en la caja de comentarios. Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y el canal de mi hermano Planeta Noventas para que lo visites. En el acertijo del video pasado la respuesta correcta era Harry Kane. Para el de hoy les traigo el siguiente. Jugué con John Terry y Frank Lampard. Con mi selección he disputado dos mundiales. Le marqué un gol a Brasil en un mundial. He ganado dos Premier League. Nunca he disputado una final de la Champions League. ¿Quién soy? Amigos gracias por ver el video. Si les gustó recuerda dejarme tu like, dejar tu opinión y suscribirte al canal. Te dejo en pantalla el video referente al tridente neerlandés y la primera parte de este Manchester United si aún no lo has visto. Sin más nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.